Buenas tardes mis queridos amigos que nos siguen desde las redes sociales, TikTok, Facebook, Youtube, Instagram, pues el día de hoy nos encontramos en Atizapán, perdón, en Atizapán, en un terreno que ya nos están poniendo en venta, nos contrataron para acercar el área con cercas electrificadas, cámaras, cámaras y algunas lámparas para... y también las lámparas, ok, bueno pues este trabajo nos llevó casi tres días, hola ingeniero José, díganos, cuéntenos cómo nos fue en este trabajo. Ok, buenas tardes, el día de hoy culminamos con la instalación de una cerca electrificada de 300 metros cuadrados, que es 15 por 25. Como pueden observar aquí tenemos un energizador de la marca IONUSA, es un energizador muy compacto, el modelo es el HS. Tenemos una caja de pastillas para controlar lo que es el energizador y también los contactos que tenemos por acá, conectado a las cámaras. Aquí como pueden ver es una instalación muy básica, no es instalación estética porque es una casa que estamos rescatando, es un terreno de baldía que se está rescatando, entonces tienen seguridad y vigilancia en este lugar, por lo tanto se instalaron las cercas, cámaras y lámparas también con... Siente cero. Fotoceldas para que enciendan en cuanto entre la noche y se apague cuando amanezcan. Entonces aquí está todo, la instalación son cuatro cámaras y bueno, ahorita vamos a activar la cerca electrificada con un control remoto que tenemos por aquí, en este modelo cuenta con un control remoto para poder activarlo. la parte en la A es para activar la alarma y en la B es para activar la sirena de pánico entonces vamos a proceder, vamos a acercarnos para allá para escuchar el tono que emite esta cerca cuando se activa vamos a proceder a activarla ahí está activado se acerque un poquito más para escuchar que los pulsos de la cerca ya están funcionando ahora vamos a desactivarlo para que ustedes vean también emite un sonido con un tono es para activarlo, con dos tonos es para desactivarlo y vamos a activar lo que es la sirena de pánico apretando el botón B ¿vieron? entonces ahorita también para que ustedes observen en la parte de aquí del energizador lleva una batería de respaldo de 12 volts a 4 amperes entonces en esta parte va a ir la batería y bueno una vez ya cerrado pues ya ahí queda ya cubierto ¿vale? entonces pues esto sería todo mi queridos amigos es una parte de la instalación que hacemos el día de hoy culminamos, son tres días que nos llevamos instalando normalmente se lleva de uno a dos días dependiendo del terreno entonces en este caso se llevó tres días ¿vale? entonces terminamos esta instalación y bueno pues sería todo chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!